suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con los nominados que se han dado a conocer hoy para el balón de oro 2023 hay muchas sorpresas vamos a por ello todos los nominados a los premios del balón de oro 2023 el barça estará ampliamente representado en la gala especialmente del balón de oro femenino pedri gaby y balde están entre los favoritos a llevarse el premio copa al mejor joven el balón de oro 2023 el sustituto de karim benzema y de alexia putellas será entregado el próximo 30 de octubre en el transcurso de una gala en parís en la ceremonia al margen los dos máximos galardonados en la categoría masculina y femenina también se entregarán el premio copa al mejor joven y al yashin al mejor portero así como el premio socrates que recompensa futbolistas implicados en acciones sociales o caritativas los nominados al premio copa son pedri del barça gabi también del barça balde del barcelona también bellingham del dormund y el madrid camavingham del madrid musiala del bayern simons del psv y leipzig antonio silva del benfica holum del atalanta y el manchester united y el huay del lens y los nominados al balón de oro femenino son guijarro del barça mapi león del barça salma paragüelo del barça fridolina rolfo del barça oala del barça carmona del madrid linda caicedo del madrid etcétera y ahora toca desvelar los 30 nominados para el balón de oro masculino 2023 vamos a por ello desvelamos los 30 finalistas para el balón de oro 2023 leo messi erling haaland y kilian mbappé señalados como grandes favoritos la prestigiosa revista france fútbol hizo este miércoles pública la lista de 30 candidatos al balón de oro 2023 entre los mismos están ilka y gundogan y lewandowski como representantes del barça y rodrigo hernández es el único español nominado vamos con los 30 jugadores nominados al balón de oro 2023 josko bardiol del manchester city y ex jugador del leipzig chamal musiana del bayern munich andreo nana del inter y ahora melita en el manchester united karim benzema el ganador del año pasado ex jugador de real madrid y ahora en el en el en el en el acti had de arabia mohamed salá del liverpool y puede ser jugador también de anas saudi bukayo saca del arsenal el inglés kevin de brin del manchester city el belga jude bellingham el inglés ex jugador del dormón y ahora jugador de real madrid randall colomoni ex jugador del intrac y flamante fichaje del parís saint germain bernardo silva el portugués y jugador del manchester city pichak baratellia jugador del nápoles georgiano nicolo varela jugador italiano del inter de milán emiliano martínez del aston villa el campeón del mundo el dibu rubén díaz defensa del manchester city internacional con portugal uno de los máximos favoritos erlin halen el noruego del manchester city el otro noruego en este caso su compatriota su compatriota martin odegar del arsenal y el caigón dogan ex jugador del manchester city y ahora jugador nuestro del fútbol club barcelona aquí en mi opinión una de las sorpresas pero sin duda ha merecido también ya sin bono ex jugador del sevilla y ahora actual jugador del alílar saudí internacional con marruecos julian álvarez la araña más que merecida esta nominación jugador del manchester city y campeón del mundo con la albiceleste vinicius júnior internacional brasileño y jugador lógicamente de real madrid rodrigo hernández uno de los favoritos ojo a rodrigo jugador del manchester city y único jugador español nominado antoine grisman en mi opinión una de las sorpresas hay jugadores que han hecho más méritos que antoine grisman pero no han sido nominados obviamente juegan atlético de madrid internacional con francia atención ahora el mejor jugador de todos los tiempos don leo messi ex jugador del psg y actualmente inter de miami campeón del mundo con la albiceleste en catar uno de los máximos favoritos a ganar el balón de oro que vamos a desvelar en este final de vídeo lautaro martínez compatriota de lionel messi finalista de la champions del año pasado ha hecho una gran campaña y quizás en el mundial no tanto pero merecida nominación campeón con argentina también en catar robert lewandowski como no uno de los mejores delanteros del mundo ex jugador del bayern internacional con polonia y actual delantero del fútbol club barcelona kim yae ex jugador del nápoles y actual jugador del bayern en mi opinión esta es una sorpresa luka modric jugador de real madrid y también internacional con croacia más que merecida la nominación ojo ahora uno de los máximos favoritos para ganar el galardón del balón de oro 2023 el crack francés kilian mbappé jugador del psg y finalista con francia en el pasado mundial de catar vitor o simen delantero internacional con nigeria y actual delantero centro del nápoles y por último harry kane ex jugador del tottenham actual delantero del bayern y el delantero centro de la selección inglesa en mi opinión también harry kane podemos considerarlo como sorpresa porque hay jugadores también que han hecho más méritos que él y no han sido nominados o no han entrado dentro de los 30 nominados para el balón de oro 2023 y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente paresina muy importante y cercana a la revista france football aseguran que el ganador del balón de oro 2023 va a ser nada más y nada menos atención que el mismo ganador al mejor jugador del año de la uefa de este año es decir el delantero del manchester city el link halan la misma fuente afirma que el gobierno francés ha presionado y presionará para que messi no lleve su octavo balón de oro y que halan sea el ganador del balón de oro 2023 ya que kylian mbappé al no ganar ningún título importante en este año no puede ser el ganador de este gran galardón me parece una auténtica vergüenza y una auténtica injusticia estos franceses todavía no han olvidado ni van a olvidar que messi les ha quitado ese mundial de catar y pese a que messi no va a llevar este balón de oro el goat argentino es y siempre será el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos